La letra de aquella canción que escuchamos esa noche cuando nos juramos amor Los niños son todos y amados en mi corazón No entiendo por qué te amasas, dejándome este gran dolor Yo no me di a amar, no te amo Yo no debía amarte, sabiendo que era tu terror Porque tú no eres él, tu dueño no era yo Pensé que por qué conquistaría tu corazón Pero no me hagas el tiempo porque era tu terror Porque tú no eres él, tu dueño no era yo Si puede regresar el tiempo que pudo con mi Dios y Dios nunca Nunca había amarte, chiquitita Y con eso lo vamos hasta salir poco ciega Y no se me huye, que me salga, que me busquen, que me salga Y adiós Durango Prima ¡Vámonos! 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 Sí No debía amarte sabiendo que era un héroe Porque tú no recibes, tu dueño no era yo Pensé que como el campo conquistaría tu corazón Pero no me hagas el hielo porque no es lo que es tu héroe No me hagas el hielo porque no es lo que es tu héroe